Lo he visto en el telediario Va a haber un corralito bancario El cajero no me da dinero De arañas en mi monedero Un corralito bancario Un corralito bancario American Express no tiene liquidez Solo la puedo usar en el baño del bar El dueño del local se empieza a mosquear No tengo pa' pagar, no tengo pa' pagar Hay miedo en la ciudad, saqué en media mar Juego en la sucursal, hay colas donde van Dite la autoridad que no hay por qué dudar Lo van a reembolsar en vales de arramas Lo he visto en el telediario Lo he visto en el telediario Va a haber un corralito bancario Va a haber un corralito bancario El cajero no me da dinero De arañas en mi monedero Un corralito bancario Terror, un corralito bancario Los jóvenes violentos no están nada contentos No tienen munición Pa'l corte el molotón El de la Petronor no le echen el ridón No tienen pa' pagar, no tienen pa' pagar American Express no tiene liquidez Solo la puedo usar en el baño del bar El dueño del local se empieza a mosquear No tengo pa' pagar, no tengo pa' pagar No tengo pa' pagar, no tengo pa' har Y American Express no tiene liquidez Solo la puedo usar en el baño del bar El dueño del outcast se empieza a mosquear No tengo pa' pagar 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 No tengo pa' pagar